Se instaló oficialmente el Comité de la Comisión Fílmica Cali-Región que busca aunar esfuerzos para posicionar a nuestra ciudad como destino de producción y desarrollo audiovisual. La Comisión Fílmica tendrá la responsabilidad de darle continuidad a la política pública, a la generación y a las facilidades para que la inversión llegue a la ciudad en este sector. Existen muchos cines caleños, existen muchas miradas diversas y desde el Gobierno Nacional estamos atentos y estamos prestos a apoyar precisamente esas gobernanzas de región. Las nuevas generaciones de actores colombianos que incluso han llegado a Hollywood destacan el renacer de Caliwood como meca del cine en el país. Creo que Cali es como la que viene ahora con toda la fuerza, tiene toda la diversidad, tiene toda la preparación, la gente, el cariño, los climas para ser un gran lugar productor de películas como lo han sido con esta historia fílmica gigante de Cali, así que esta comisión es como el primer paso para ese camino que sé que va a ser muy luminoso y lleno de muchas historias por contar. La materialización del Comité es una gestión liderada por la Alcaldía del Médico Jorge Iván Ospina en articulación con el Gobierno Nacional, la industria del cine de la región y los colectivos de creadores audiovisuales.